Soy Jan. Sonia para los amigos. Ya. ¡Grabando! Oh. ¿Será por qué viví sin padre? No sé. ¿Será que no soy un cobarde? No sé. ¿Será por qué dormí en la calle? No sé. ¿Será por mi desobediencia? No sé. ¿Será que no tengo paciencia? No sé. ¿Será que no existe el porqué? No sé, no sé, no sé, no sé. Bienvenidos un día más a... Caóticos. Siempre lo está diciendo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? No aguantamos más. Estamos alterados todos. Bueno, pues los que os quedéis a ver este vídeo vais a descubrir, si no la conocíais, una voz espectacular, una voz sobrehumana. Oh yeah. Una mujer que sorprende en cuanto abre la boca, pero mucho más cuando la dejas un ratito y que ella vaya fluyendo. Como el cielo. Y que se llama So Young. Sí. En este canal hemos hecho una reacción a ella. Pero mi no se puede vivir. Y no entiendo por qué no hemos hecho más. Por Dios. Porque a mí me dejó loco. Es loco. Me dejó sorprendido. Pero son cosas que pasan. Vamos a ver. Vamos a ver que aquí se me tocan las pelotas. Y cuando a mí se me tocan las pelotas, se me ha tocado todo. La vida es así. No la he inventado yo. No, 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 no. Me voy de aquí. Pero hoy ha llegado el momento de hacer una reacción de nuevo a So Young con una canción de Whitney Houston que también hemos escuchado en la voz de Angelina Jordán y que me volvió loco. Me fascinó. Sé que vas por mí. Pero vamos a ver cómo cambia la versión, de qué manera la hace. Yo sé que esta mujer me va a sorprender porque tiene un torrente vocal impresionante. Pues mira, yo me toco el cotorro. Pues no sé, tengo muchísima ansia, muchísimas ganas de saber cómo lleva esta canción, de qué manera la modula, de qué manera la trabaja, de qué manera me llega aquí, de qué manera me sorprende. Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. Bueno, muy normal, muy normal. ¿Por qué nos dejáis llevar? Poneos unos cascos y disfrutadla conmigo. So Young. Oh yeah. Y es lo que se llama I have nothing. I have nothing, nothing. Play. La música ya. Whitney. Whitney, qué grande eras. Quiero. Juan. Charme. La música. La música. Trame la vida. Y es lo que se llamen a ella, Es un hombre que se llamen a ella, Y es algo que se llamen a ella. Tú je ne quilo nunca. En la música ya. Y es lo que se llamen a ella, Y es algo que se llamen a ella. Quiero que se llamen a ella. Take my love, I'll never ask for too much Just all that you are and everything that you do I don't really let luck very much further I don't wanna have to go where you don't follow I won't hold it back again in this place in the sight I can't run from myself, there's nowhere to hide Don't make me lose one more door I don't wanna hide anymore Stay in my arms if you dare Must I imagine you there Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't have you You see the roof right through the heart of me You break down my bones with the strength of your love Ever nothing, ever nothing I don't really let luck very much further I don't wanna have to go where you don't follow I won't hold it back again in this place in the sight I can't run from myself, there's nowhere to hide You're the love I remember forevermore Don't make me lose one more door I don't wanna hide anymore Stay in my arms if you dare Must I imagine you there Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing Stay in my arms if you dare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!